¿Cuántos quieren seguir? ¿Cuántos quieren amanecer? ¿Dormidos? ¡Vamos, vamos! ¡Que no se me hagan más horas! Un poquito de frío, ¿eh? ¡Todos se van así! Un poquito de frío, ¿cuántos quieren amanecer? ¡Vamos a ver acá! ¡Gracias, Dios! Quiero decirlo cantando lo que ha venido al corazón Un corazón que me va sentando de repente a parezco Vuelvo con los ángeles, el camino lleno de poder creer Eres el creador de los cielos, el fuerte, el eterno, el grande yo soy ¿Cuántos quieren ver si cae? ¡Vamos, vamos! ¿Sabes? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tu mi anhelo al sol lo que quiero Yo continuo en las manos que tu estor Si no te tengo un corte la vida Para que se haga temor Quiero decirlo en el campo Lo que no quería y me pasó Conocí mi prisión, mi amigo Mi papi y el todo poderoso Seguí en el campo y en el campo Que el mundo me dirá que yo soy Yo tomo el amor y el amor y conmigo Y mi papi y el todo en esa pasión ¡Ven! ¡Ven! Hoy que no es el que os pide Hoy que no es el camino La verdad y la vida Y también es mi campeón ¡Ven! ¡Ven! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quieres seguir danzando hoy? ¡Ven!